El director general de la Policía Nacional ha anunciado un encuentro con los responsables de seguridad de las instituciones bancarias y financieras, prometiendo una mayor vigilancia en las zonas donde operan estos establecimientos. Esta medida responde a los recientes acontecimientos de robos en bancos en Santiago y la capital, que ha generado un estado de indefensión y pánico entre los usuarios. Durante el encuentro se acordó la implementación de protocolos de seguridad más estrictos, y este refuerzo de la vigilancia es crucial no solo para proteger los bienes materiales, sino también para garantizar la seguridad y tranquilidad de los clientes, quienes deben sentirse seguros al realizar transacciones bancarias en persona. El director de la Policía Nacional, en colaboración con los departamentos de seguridad de los bancos, ha asegurado que se activarán nuevos protocolos para prevenir futuros incidentes, y estos departamentos suelen estar dirigidos por exmilitares y profesionales con vasta experiencia en seguridad, lo que brinda una base sólida para la implementación de estas medidas. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que los últimos asaltos a bancos dominicanos se debe a una falta de protocolo entre las agencias de seguridad que protege estas instituciones bancarias? Dejanos tu opinión en los comentarios. Pues mire, hay una información de que el director general de la policía ha sostenido un encuentro con la parte de seguridad de las instituciones bancarias financieras, a los que ha prometido una mayor vigilancia en las zonas donde operan los establecimientos de bancos y otras entidades de servicios financieros. Importante esto a los fines de dar una respuesta contundente a lo que está ocurriendo. Ayer que hablábamos de estos acontecimientos que se han producido en Santiago y aquí en la capital, y frente al temor que esto puede generar, lo peor a veces no es que se hayan llevado 1, 2, 3, 4, 5, 20 millones de pesos de una sucursal bancaria, y eso usted puede decir, bueno, los bancos tienen seguro para eso. Lo peor es que se genera un estado de indefensión, de pánico entre los usuarios de los servicios financieros que van de manera presencial a esto y se genera la sensación de que en el país no hay control, que no hay cuidado, que la gente puede ser atracado o violentado en cualquier momento. Lo que quiero decir es que esto tiene una implicación mayor que llevarse 20 millones de pesos de una sucursal bancaria, porque además es un reto a la autoridad, es un desafío al orden que está obligado a garantizar el Estado, en este caso a través de una institución que así lo consigna la Constitución de la República, que es el cuerpo del orden que opera como auxiliar de la justicia y garante de la seguridad, que es la Policía Nacional. Por tanto, interesante que se estén activando este tipo de protocolos para que la policía pueda asistir de manera adecuada a los bancos y eso se hace coordinado con los departamentos de seguridad de los bancos. Los bancos tienen, aquí yo no sé ahora cómo opera, pero creo que ya no opera de la manera que voy a decir, porque a partir de regulaciones que han venido para el sector financiero, que han obligado a partir de experiencias pasadas a vivir en República Dominicana y en el exterior, aquí se ha querido que la banca sea solo banca. Y no estoy hablando de banca de apuestas, de banca de auditoría, estoy hablando de los banqueros de verdad, de banca, los que prestan, los que reciben dinero, los que hacen negocios. Se decidió en la atención a experiencias, repito, interna y externa, lo que es el nuevo código financiero, la nueva ley financiera y entonces ya los bancos no podían tener otras empresas, no podían tener medios de comunicación, no podían operar empresas de compañía de seguro, no podían operar empresas de seguridad que la tenían, que es a donde quiero llegar. Los bancos tenían aquí, como norma, constituían una empresa de seguridad que le ahorraba un dinerito porque la operaba el propio banco, los propios bancos y operaban ellos el negocio, o sea, ese círculo, ¿verdad? Ya sí, todavía. Todavía tienen ese tipo de cosas. Ah, pensé que eso salió. El código financiero no lo ha hecho. Otro cosa aparte. Bueno, pues los bancos tienen esa facilidad y pensaba que ya no lo operaban, pero si lo operan, tienen compañías que le dan servicios a los propios bancos y esas compañías son operadas por lo regular por exmilitares en retiro y o algunas por militares activos. Lo que estoy diciendo es que hay gente con pericia, hay gente con conocimiento, hay ciudadanos manejando esos departamentos de seguridad, esas compañías de seguridad que tienen experiencia mucha. Entonces, a partir de esto espero que se pueda articular ese protocolo y que sea efectivo para que podamos evitar que se produzcan nuevos hechos parecidos. Yo creo, Oscar, escúchame, yo creo que esa información me valida, me agrada mucho por lo siguiente. Entonces, he dado un punto, Dani. En el tablero de todos estos acontecimientos de delincuencia, de esto, de aquello que es lo otro, si tú pones un tablero, un hecho de esa naturaleza en un banco, en esa circunstancia, tiene un efecto demoledor en la imagen, en la sensación, en la percepción, que días atracos más, que pudieran llevarse más dinero. Se puede atracar a un lugar por ahí y llevarse 10 millones de dólares y aquí 100 mil pesos. Esto en esos bancos, más dos semanas corridas o en menos de 15 días, los dos principales bancos del país, el Banco de Reserva y el Banco Popular, eso crea un efecto que viene muy bien. Eso que hace el director de la Policía Nacional, dice, reunir con las autoridades bancarias y procurar tener ahí. Pero mucho más aún es también dar con los autores de estos actos delincuenciales y darle de aquello, de la medicina, para que no lo hagan más. Esto es lo que yo pienso. Yo saludo ese encuentro. Me parece bien que el director de la Policía se reúne con los ejecutivos de seguridad de la de los principales bancos. Ahí vi que estaban los de la ABA, de los bancos grandes, los bancos menos grandes. Estaban todos. La de la M y de la B. Estaban ahí reunidos con el director de la Policía y hubo un plan para reforzar la seguridad en los bancos. Imagino yo que será tanto una labor que aportará algo a la Policía dentro de lo que son los perimetros de seguridad y el propio banco, los propios bancos, también reforzarán. Harán sus esfuerzos para reforzar la seguridad. Ahora, lo que de verdad, de verdad, de verdad es un disuasivo para que eso no siga pasando es otra cosa. Y en general, Guman Peralta sabe lo que es. Así que yo reitero mi confianza en que él lo aplique. Hay seis de los nueve de Santiago que no se quieren entregar. Perdón, hay tres que no se quieren entregar. Hay seis que lamentablemente están ahí dándole vuelta a un juez, reenviando. Ayer volvieron a reenviar la medida de coerción. Y otros tres que están negados a entregarse, que hay que matarlo, dicen ellos. Mandaron a decir con un primo. ¿Ah, ya lo dijeron? Dijeron, mandaron a decir con un primo. Me enteré de eso. Que hay que matarlo. Y le pusieron un detalle adicional, que ellos están bien armados. Sí, que están bien armados, que están esperando. Pero es un desafío. Y también estos cuatro están haciendo unos contratos también más o menos por la misma dirección. Así que el general Guman Peralta sabe esto. Él sabe lo que tiene que hacer para que este tipo de vainas se desaconsejen su práctica. Miren, ayer se produjo un encuentro importante en Santiago. Y fue el día nacional de la empresa privada, coincidiendo con el 61 aniversario del CONEP. Y los empresarios sostuvieron por primera vez este almuerzo tradicional, que lo hacen todos los años, en Santiago. Esto es todo por el momento, pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como esta. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos al momento de publicarlos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.